Hola niños, yo soy la tía Maricé y hoy les voy a enseñar una linda canción de Navidad y esta canción se llama Rodolfo el Rebo y me va a acompañar mi hijo Tomás ¿Están preparados? ¿Sí? Ya, entonces ahora a escuchar muy atentos de esa linda canción Un reno que te niega la nariz Roja como la grama y de un río singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo solo el triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó ¿Me gustó? Sí, siento que es muy linda esta canción Entonces ahora ustedes pueden cantar con su familia Cuando celebren la Navidad Se ponen a cantar esta linda canción Y otras villancas con más de Navidad Cuídense que estén muy bien Chao